...de grandes aspiraciones. Bueno, y viene ahora la señorita Tolima, Adriana Caterin, coca Gaitán. La subienda se denomina este traje que hace alusión al fenómeno natural, en el que los peces regresan hacia el nacimiento del río Magdalena. Elaborado en lamed dorado, rebordado en muranos y perlas. En la parte inferior, una atarraya en perlas. Complementa el diseño una pulsera y una corona en forma de aletas, decoradas con peces y plumas. Un diseño de Jaime Arango. No hay nada que le guste más que viajar. Dentro de sus planes aún no descarta el de iniciar la carrera de medicina. Como su mamá es enfermera, Adriana ha tenido la posibilidad de asistir a varios partos. No hay nada que ver. No hay nada que le guste más que viajane. Para lo que laрах no está gegeben de 20 horas, No hay nada que le guste más. Quase pasar conenee. Para la cámara abend даже una cámara rápida y también. Vestido titulado Parque Nacional Isla Gorgona. La exuberante vegetación, flora y fauna de esta isla se reflejan en la gran variedad de plantas elaboradas y decoradas en materiales metálicos e iridescentes. El cuerpo se realza con bordados de una malla de hojas, flores y animales salvajes. Este es un diseño de Alfredo Barrasa. La familia de la señorita Cauca posee una hacienda declarada Patrimonio Histórico Nacional. Esta hacienda perteneció a los españoles y tiene una antigüedad de 200 años. Hay que ir. Sí, además porque ahí Liliana María es guía turística. Entonces vamos. Aquí está la señorita Chocó, Carolina Quintero Schuller. Este vestido en jersey con transparencia en la cintura recibe el nombre de reina de dos mares, homenaje al único departamento que posee costas en los dos océanos. Pintado a mano en tonalidades que van desde el azul del mar Caribe hasta el verde de la espesa vegetación del Chocó para finalmente degradarse en los amarillos y rojos de las profundidades del Pacífico. Su diseñador Jaime Arango. Dentro de su carrera de periodismo, Carolina cuenta con un timbre de voz con el que podría destacarse fácilmente en la radio. Es que tiene una voz muy linda, de verdad. Ella quiere continuar con el legado de Vanessa Mendoza y trabajar fuerte por el Chocó, esa tierra que tanto queremos los colombianos. Turno para la señorita Nariño. Lina Zulema Casanova del Castillo. Traje titulado Extravaganza de un atardecer en mi tierra. Simboliza la riqueza de Tumaco, tierra donde nació la candidata. Bordado en oro, rinde homenaje a los artesanos de Barbacoa, quienes con sus filigranas crean bellas obras de arte. Este es un diseño de Carlos Buitrago. Dentro de su carrera de fonoaudiología, le gustaría trabajar con niños especiales. La materia que más ha disfrutado es la de comunicación y lenguaje. En ella aprendió el lenguaje de los sordomudos. Está con nosotros la señorita Valle, Gina Paola Arango Lemus. Diosa Inga, cultura del Putumayo y el Pacífico, es el nombre de este traje de miles de chaquiras entretejidas con semillas y amuletos del Valle de Sibundoy. Diseños originales de esta cultura dan forma al pectoral, cinturón y taparrabo. En la cabeza, una corona de plumas de guacamayo, representativa de la cultura Inga. Su diseñador, Alfredo Barrasa. Uno de sus mayores orgullos ha sido convertirse en una mujer independiente a la corta de edad de 19 años, gracias a que se ha destacado en el campo del modelaje. Cartagena en esta noche de fantasía. En este momento, Jorge Alfredo recibe de manos del jurado el resultado final. Quiero recordarles que el puntaje de señorita Elegancia y el de esta noche son totalmente independientes y nada tienen que ver con el puntaje dentro de la competencia por el título de señorita Colombia. Bueno, les tengo aquí el fallo del jurado. Me lo acaba de entregar doña Ura Marina, una de las jurados que además aprovechamos para volverles a agradecer su presencia en Cartagena. Ojalá le hayan pasado bien. Esta es la ciudad de todos. Antes, los premios. Claro que sí, los premios. El diseñador recibe de vanidades una placa que hace un reconocimiento a su talento y la candidata ganadora recibe unas vacaciones aquí en la ciudad de Cartagena. O sea que la próxima vez que venga será a descansar. ¿En dónde? Tres noches y cuatro días en el Cartagena, Hilton, para dos personas y tiquetes y de regreso en Alianza Suma. ¿Quiere decir que van a llegar cumplidos? Sí, señor. Muy bien. Ganadora, traje de fantasía, Paola Turbay. A ver. La señorita San Andrés, Jessica Samantha Pereira Hooker. Su diseñador, Jeff Howard. Muy bien. Veamos a la señorita San Andrés. Aquí la tenemos con este hermoso traje. Ahí está el diseñador. Abrazando a la candidata de San Andrés, Calabona, del traje de fantasía. Todos estuvieron hermosísimos, Paola. Sí, señor. Pero una sola ganadora. Así es, muy merecido este premio. Gracias. Muy bien. Ahí está Jessica Samantha Pereira Hooker, señorita San Andrés y Providencia, ganadora del traje de fantasía. Y con estas imágenes les decimos buenas noches y muchas gracias. Sí, señor. Pero antes queremos agradecer a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y a sus empleados, a la policía, a, bueno, absolutamente todo el mundo, todas las personas que participaron y que hicieron posible la realización de este evento. A Don Clima, con nuestro gran amigo aquí en la Sociedad Portuaria. A la Armada. A la Armada, a la Policía Nacional. Espectacular lo que vimos esta noche. Y mañana. Mañana, muy importante, los invitamos a las más bellas por Colombia. Este sensacional desfile, las candidatas en traje de baño, que por primera vez se realizará bajo la luz de una luna, en una noche de Cartagena. Noches de Cartagena como el bolero, ¿se acuerda? Ay, claro que me acuerdo. Noches de Cartagena. Mañana, 8 en punto de la noche, la hora de la verdad. Desfile en traje de dos piezas y en traje enterizo, ¿no? En una sola pieza. Sí, sí. La hora de la verdad, lo que Colombia entera estaba reclamando. Los esperamos, 8 en punto de la noche, Canal RCN. Las más bellas por Colombia. Un abrazo, mil gracias y buenas noches. Buenas noches.